Para hoy hablar del proyecto de la terminal de transporte, un proyecto en el que el alcalde Juan David Pedraita ha venido trabajando durante estos casi seis meses ya que llevamos de gobierno, de manera silenciosa, pero se ha estado trabajando así como en los demás proyectos que están de manera, digamos, inconclusa en la ciudad, pero que esta administración está trabajando y gestionando para que se lleven todos a Felicier. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a dar inicio con un saludo y una introducción del señor alcalde. Posteriormente vamos a escuchar al ingeniero Carlos Felipe Torres con la exposición de la situación actual del proyecto. Y finalmente la ronda de preguntas la vamos a hacer, pues, por favor, de manera ordenada, pidiendo la palabra para que todos podamos tener la oportunidad de hablar. Alcalde. Gracias, Alejandra. Muy buenos días para todos los medios de comunicación. Para los que nos están viendo, nos están escuchando y que están atentos de toda la información y todo lo que pasa en nuestro municipio, pero desde la fuente real y verás para que tengamos la información clara y precisa. También darle las gracias al ingeniero Carlos Felipe, que es el gerente del proyecto Milla de Oro, proyecto donde va a estar el terminal. ¿Qué es lo que quiero dejar claro acá? El terminal de transporte es solamente una parte pequeña de un proyecto grande que se llama Milla de Oro, que esa obra es totalmente, y ese proyecto es totalmente privado. que nosotros como municipio tenemos un 2.90 y pico por ciento, 98 por ciento de el terminal de transporte. ¿Listo? Teniendo en cuenta la responsabilidad que a mí me atañe, que a mí me compete de ser la máxima autoridad del municipio, yo no puedo ir a dar información de manera irresponsable sin tener toda la documentación, evidencias y análisis bajo los criterios que lo atañen a uno en lo público. En este caso, tener la información jurídica, contable, financiera, técnica y operativa de cada uno de las obras y proyectos que vengan de la administración anterior. El procedimiento del empalme dice que uno debe primero entregar, se entrega la información por parte de la administración saliente, la entrante tiene unos tiempos de análisis y luego da el informe final de este y se entrega a las entidades competentes, en este caso procuraduría y demás. Ya hicimos todo el procedimiento, pero también hay otros procedimientos posada, que es el que como mandatario actual debo tener, ir con mi grupo de confianza técnico y profesional a revisar la parte jurídica, contable, financiera, de calidad técnica hasta tecnológica, porque para eso tengo mi grupo de trabajo. Eso hicimos en cada una de las tres grandes obras de las que hablamos en la ciudad. Terminal de Transportes, que es de tipo privado, Plaza de Mercado, que es del Gobierno Nacional, DPS, y de las cuales también ya hay respuesta y mañana está toda la Comisión de la Administración Municipal en Bogotá en el DPS, reunido con el director del DPS, reunión a las nueve de la mañana en Bogotá, y traeremos fecha de inicio nuevamente de la construcción de la obra de la Plaza de Mercado. En el tema del terminal, cuando yo llego, encuentro que todavía se estaban haciendo obras y llegó un momento donde se tuvo un frenón en la parte de la construcción del terminal. En ese frenón, lo primero que debo hacer como responsable es llamar al gerente del proyecto para que me dé explicación y me cuente qué es lo que está pasando. Pero también tengo que ir a la otra fuente, don Hernando, Posada y compañeros. Tengo que ir a Infiballe para que me digan también qué información tiene y cuál es el comportamiento de las cosas. Pero también tengo que revisar desde la parte jurídica, normativa y técnica cómo van. A lo que nos encontramos con unas situaciones y que a mí, como Juan David Piedradita, me tocaba resolver. Yo ahorita dije en el Consejo Municipal, y hoy lo reitero con ustedes, periodistas, si están esperando que tengan un alcalde que se siente aquí a contar y a llorar de las cosas que pasan bien o mal en el municipio, ese no soy yo. El que me conoce sabe que soy muy administrativo y yo primero estoy aquí para tener la información y para solucionar. A mí no me eligieron como alcalde para venir a hablar de problemas o dar más necesidades. A mí me eligieron para solucionar las necesidades y resolver problemas del municipio. A lo que se realizaron diferentes mesas técnicas con la entidad que maneja el terminal de transporte. Esas mesas eran mesas que miramos la parte contable, financiera, jurídica, técnica. Es más, hicimos recorrido también porque yo quería corroborar muchas cosas, porque en mi cabeza estaba plan A, plan B y plan C. Yo ya me había comprometido en mi programa de gobierno en el terminal de transportes. Yo ya me había comprometido el día de mi elección de darle continuidad a estas obras. Y yo soy un hombre hasta hoy y siempre lo seré de palabra y he cumplido hasta hoy. Y yo quería tener esas mesas técnicas para encontrar plan A, plan B y plan C. Lo hicimos con ellos, estuvimos en las mesas. El plan A era, si ellos no lo van a hacer, pues aplico cláusula y me quedo con las acciones y yo lo construyo. Plan C era conseguir un capitalista que inyectara y que terminara. O sea, habían muchos planes para eso. Pero yo no podía salir a decirles a ustedes ya una situación cuando estaba esperando la información real. Y hoy dicen una cosa o dicen otros por allá. Y aquí, cuando salga una información de Juan David Peradita, alcalde, debe ser precisa y contundente. Por eso, al principio yo discutía tanto. Esto no es una obra municipal, esto es una obra privada. Pero es una necesidad del municipio. Como necesidad, la solución. Y eso fue lo que logramos tener hasta el día de hoy. Yo quiero abrirle el espacio al gerente del proyecto, al dueño del proyecto, a quien tiene todas las cosas para que él haga. Les cuente la situación de lo que pasó, lo que hemos trabajado. Les cuente las buenas noticias que se tienen y que me le dé a ellos también la fecha tentativa de inicio de las obras del terminal de transporte. Dos. Como yo soy responsable, antes de estar con ustedes, estuve en el Consejo Municipal también, contándoles la situación del día de hoy. Porque el Consejo Municipal ha estado muy atento. Y estoy hablando de los 16 concejales. Los tres de oposición, los otros de bloque, han estado muy pendientes inquietos con la situación de las tres obras. Y es claro porque están inquietos. Ellos son también quienes a nosotros nos supervisan, nos hacen control político y era bueno que supieran la información. Lo que logré, y se lo voy a decir al doctor Carlos Felipe mediante los medios de comunicación, que se le abre el espacio al doctor Carlos Felipe en el Consejo Municipal, el 21 de junio, jueves, en el Consejo Municipal, para que él les ponga al Consejo y a todos la situación que hoy va a exponer también. Y si Dios quiere y nos permite, también esté la otra entidad o la otra persona, también acompañándonos en el Consejo. Entonces, gracias de verdad por venir, porque lleven la información real de quien corresponde y con una sola cosa decir. Gracias a Dios hemos encontrado la manera de solucionarlo. Pero si bien, si en el camino se me vuelve a presentar otra piedra, yo resbalo, pero me paro y lo saco adelante. Y aquí delante de todos ustedes les digo, terminal de transportes en Cartago hay porque hay. Esa es mi responsabilidad con la comunidad. Entonces, quiero dejar acá al ingeniero que les va a contar y ya la ronda de preguntas con él. Buenos días a todos. Como bien lo dijo el señor alcalde, mi nombre es Carlos Felipe Torres, soy el representante legal de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Cartago. Efectivamente, como lo dice el señor alcalde, el trabajo ha sido arduo no solamente desde esta administración, sino desde que el proceso con el terminal de transporte inició. Es importante tener en cuenta que el terminal de transportes tiene un estudio de factibilidad, ah, bueno, que es 97.15% privado. El 2.85% es del municipio, lo que dice el doctor. Nosotros somos mayoritariamente privados. La inversión que el municipio debía de hacer, ya la hizo. que fue un estudio de pre y factibilidad que se hizo en el 2000, nos lo entregaron en el 2021, 22. Nosotros hacemos parte de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Cartago. Yo soy representante legal desde marzo del año 2022 y comenzamos a hacer un trabajo arduo con la administración anterior y con esta administración actual. ¿Por qué hago tanto énfasis en que la inversión es privada? Porque así lo es. Nosotros respondemos los privados, o sea, los accionistas privados responden en su mayoría por todas las obligaciones financieras que el terminal de transportes asuma. En este momento son tres actores que están de una persona natural y dos personas jurídicas que hacen parte de la Sociedad de Economía Mixta. En el cual, como lo expresa el señor alcalde, hicimos unas mesas técnicas en las cuales él ya se percató precisamente de toda la situación. Es importante, y me parece dejar claro lo que les voy a decir, el estudio de factibilidad lo hace la administración posterior a la pandemia con datos de transporte antes de pandemia. Cuando nosotros recibimos el estudio de factibilidad, hacemos todo el ejercicio de diseño del terminal, nos encontramos con unas estadísticas que tocó corroborar. ¿Por qué? Para nadie es un secreto que apenas el transporte se viene normalizando en el transcurrir del tiempo. Y esto lo hablamos muchas veces con el señor alcalde porque la gente dejó de usar transporte público, motos y todo este otro tipo de vehículos y comenzaron a usar transporte público intermunicipal. Va en crecimiento. O sea, que nos tocó hacer ajustes al modelo financiero del terminal. ¿Eso qué nos llevó? Hacer ajustes al modelo del diseño del terminal, buscando qué, abaratar costos administrativos y costos en muchos aspectos para poder que el terminal de transporte sea viable. Hoy él se encuentra en pausa. Él no está tirado, no está abandonado. La administración municipal ha estado muy pendiente de él. Está en pausa. Y los gastos de la pausa y los gastos que genere la pausa involucran única y exclusivamente al privado. Nosotros somos conscientes de que esa pausa había que hacerla. Necesitábamos hacerla. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que el país está en un completo ajuste en muchos aspectos. Las empresas, los privados que están dentro del terminal hacen parte del grupo de la infraestructura y vivienda. Su modelo financiero viene de esos rubros y esos rubros se han visto perjudicados. Entonces tocó reinventarnos, que es lo que está diciendo el señor Alcalde. Nos reinventamos. En el modelo financiero del terminal nos estamos reinventando en que la sociedad de economía mixta tenga el crossfunding para que continúe su proceso nos reinventamos en que las tasas de interés se elevaron brutalmente. Entonces nos ha tocado reinventar el terminal en la marcha. Pero nunca hemos dejado el terminal ni votado ni lo hemos dejado abandonado. Y aquí estamos dándole la cara a la comunidad. Y sobre todo hemos hecho un trabajo conjunto desde la administración anterior. El doctor, digamos, de las personas que están acá, el doctor Julián, conoce el proceso del terminal desde el inicio que estaba en cabeza de la administración que lideró el doctor Víctor Álvarez. Y ahora le toca el empalme, pues, al administrador del doctor Juan David. Dejando claridad de que la inversión es netamente privada. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, Anaveni, de ustedes. Tanto usted como el señor Alcalde han hecho énfasis que es una inversión privada. Pero hay una de las coyunturas que más inquieta a la gente es que allí hay tineros públicos. Hay un crédito de impivación por 9 mil millones de pesos. Y la gente desea conocer cuánto se ha desembolsado por parte de impivación. El crédito es un crédito de fomento pagado directamente por los privados. Ya le hago la claridad. Se han desembolsado 8 mil 200 millones de pesos de ese crédito. Y es pagado por los privados. No, no son dineros públicos. Hace parte... La ley de baile es pública. Perdón. Discúlpeme, o sea, no... La mecánica es un crédito de fomento. No sé la fuente, si sea pública o privada. Es un crédito de fomento para la terminal de transportes. Me corchas la... Infibagio es un entidad pública. No, no, perdón. No le puedo hacer la respuesta. No le puedo hacer la respuesta. No le puedo hacer la respuesta. Sí, señor Alcárez, perdón. Yo les planteo con todo respeto que no haya diálogo de la cita. No termine. No, 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 no. Una pregunta y ya. Termine. Eso le voy a decir yo. Termine. Sí, ya. Listo. ¿Sabes qué? Le doy la respuesta en ese sentido. Miren. Hay que darle claridad que el hecho de la filosofía, la visión de Infibagio tenga algo de carácter público. Lo que también hay que averiguar es si ellos también sirven para la parte privada. Y que los que están inquietos y quisieran tener claridad, es muy claro hacer la solicitud para que revisen. El crédito de Infibagio salió a nombre de... Ah, que el recurso de Infibagio sea un recurso público de lo que recogen en el departamento y tal cosa. Eso es una cosa. Pero lo que hay que darle claridad es que no son recursos del municipio. Sí, miren. Porque el crédito no lo tenemos nosotros. ¿Nosotros por qué respondemos de eso? Por ese 2.98% del terminal es lo que nosotros podemos responder. Ahí era donde yo estaba pensando. Si ellos no lo van a hacer, los hago yo, con recursos del municipio también, y queda totalmente del municipio. Ese era uno de los planes que se tenían. Pero hay que dejar claro. Lo que está preguntando Don Ney es, ¿los recursos de Infibagio son públicos o privados? Pues la misión y la visión de Infibagio les dará respuesta si son ellos. Lo que le está contestando el ingeniero y lo que yo le puedo contestar es que la deuda de Infibagio no es una deuda que asuma el municipio de Cartago, porque la deuda no es con nosotros. Si nosotros tuviésemos que responder por eso, responderíamos por el 2.98% que sería lo de nosotros. Esa es la declaridad. ¿Listo? Luis Fernando. Buenos días, doctor Felipe. Dos preguntas. ¿Ustedes están líquidos y cuándo arranca la construcción del terminal? No estamos líquidos. Como les respondí, como inicié la conversación al principio, estamos en un proceso de organización de las fuentes del terminal. En este momento nosotros estamos haciendo el nuevo modelo financiero con las unidades básicas de ingreso que él tiene. ¿Por qué? Porque como nos encontramos con el ejercicio de que el flujo de personas es distinto a lo que se ve en el estudio de factibilidad, tenemos la realidad de cuántas personas están moviendo por él o se van a mover en el terminal de transportes como tal, que es la fuente de ingreso de él. ¿Ya? En este momento, ¿qué se genera? Se genera de que los socios privados recapitalizan el terminal con un crossfunding, un agente externo, se capitaliza, eso quiere decir que no hay capacidad de los socios privados de responder por la terminación del terminal de transportes. Cuando se reinicia, estamos montando ese modelo porque toca hacer una nueva programación de obra porque se hizo un rediseño de la obra como tal. ¿Y por qué se los voy a decir? Porque cuando se diseñó, él larga las respuestas y me van a excusar, por favor, pero es de la claridad. Cuando él se diseña, cuando el municipio diseña la factibilidad del terminal, dice que el terminal debe tener una ampliación en 20 años. Nosotros, a raíz de todos los cambios que han existido en el modelo económico del país, hicimos un ajuste en no hacer esa remodelación en 20 años, sino desde ahora incorporarlo para que el terminal no tenga que hacer un ajuste a su estructura física para que en 20 años siga operativamente como es. Y no desde ahora hicimos el ajuste. El ajuste que es en dejar más counters para posibles empresas que se van a vincular y mejorar el tema de patios de maniobra y de patios de todo lo que es el parqueo de los buses. ¿Cuándo iniciamos? Estamos en esa validación, como lo decía el señor alcalde. La idea nuestra es terminar de organizar dos aspectos, con los diseños y los rediseños. El modelo financiero tenemos que evaluar. Los que estamos en ese trámite, dentro de las mesas técnicas se habló de eso, que es el tema de envías. Nosotros tenemos unos ejercicios que venimos trabajando con ellos. Pensábamos que en su momento iban a ser de pronto un poquitico más rápido, pero nos tocó el tránsito de entre, cuando era concesión, a lo que hoy son envías del Samaño. Hoy dependemos básicamente de envías y hemos venido trabajando con ellos en mesas técnicas. Entonces, unos datos que en día nos tienen que entregar del carril de desaceleración afectan directamente el ingreso al terminal, las pendientes y los patios de maniobras. Entonces, en ese orden de día, la intención que tenemos es pasar un cronograma de inicio de actividades al municipio, a nuestro socio. Hablamos así, él es nuestro socio, pequeño o grande de nuestro socio, diciéndole, indicándole que cuándo es el inicio. Esperamos que esta respuesta sea a partir del 10, 12 de julio, para dar esa respuesta a julio del otro mes. ¿Listo? ¿La respondió? ¿En los 2.200 metros, cuánto se envía a ti en el terminal? O sea, en el terminal de transporte se ha invertido más del recurso del crédito. Yo sí no le puedo dar datos específicos porque es en reserva de nuestra contabilidad. Lo que sí le puedo decir es que hay una inversión superior al crédito en el terminal de transporte, porque es que no es solamente el crédito. Hay unas inversiones de prefactibilidad que el municipio hizo, hay unas inversiones de estudios y diseños, hay unas inversiones... Los gastos administrativos del terminal nadie se los podrá imaginar porque son inmensos. La cantidad de información que el terminal tiene administrativamente en virtud a todos los entes que están alrededor de él, porque a él lo regula el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Contraloría, Procuraduría. Toda esa información se ha hecho a llegar y está coherente con los lineamientos que debe tener el terminal. Entonces, yo no te puedo dar esa respuesta porque es una respuesta que es superior al crédito. Pero yo sí les doy claridad y me gustaría que el ingeniero Carlos Felipe dé la claridad acá, como lo dijimos en el Consejo Municipal, para cuándo está el compromiso de ustedes para nosotros del inicio de la obra del terminal, para que así contestamos, que es la misma fecha que ya habíamos acordado. ¿Para cuándo? Del 12 de julio en adelante. Estamos para dar inicio, hacer la programación del inicio y el inicio de las obras que nos van a hacer. Es decir, el compromiso de toda la empresa que trabaja lo del proyecto Milla de Oro y en la que está incluido el terminal de transportes, el compromiso con la inyección de todo el trabajo que ellos están haciendo, de la parte reinventándose en la parte financiera, con nuevos socios y todo, iniciaría y el compromiso de él es que iniciemos a partir de mediados del mes de julio, iniciarían las obras. Yo sí quiero claridad en esa fecha en que entre mediados de junio y terminando julio, deben empezar todas las obras del terminal de transportes, que fue el compromiso del regerente del proyecto Milla de Oro para nosotros y es lo acordado con nosotros. De lo contrario, si no se inician, pues vuelvo y les digo, ya se han hecho todas las mesas de trabajo y los estudios técnicos, financieros, contables y técnicos para también, si eso no llegase a pasar, ¿qué podemos hacer? Pero lo que yo sí puedo decir aquí, dando la cara, por eso esperé hasta este momento, es que todos los procedimientos y lo que se ha acordado con mesas técnicas nos da ese reflejo de la situación y que el 21 de junio, ante el Consejo Municipal, que creo que es lo más responsable que puedo hacer, es que él haga la exposición técnica, también con su grupo que hace el estudio financiero, la nueva inyección del capital, que les pongan en el Consejo Municipal para nosotros. Pero sí hay que darle claridad a la comunidad cartagüeña que nos está viendo y que lo siguen a ustedes y a ustedes, que el compromiso de la firma del aeropuerto, del terminal, del gerente Carlos Felipe, el compromiso con nosotros, y que quiero que lo haga con las medios de comunicación, es que entre mediados de julio y terminando julio, debe estar iniciando las obras del terminal de transporte y debe haber allá personal trabajando, maquinaria trabajando y lo demás. Así es, doctor. ¿El compromiso es? Ese es el compromiso, desde que en la segunda quincena del mes de julio estemos iniciando actividades en la terminal de transporte. Y es muy importante lo que el alcalde dice. Es claro, alcalde y usted, y le agradezco mucho lo que es tan reiterativo, alrededor del terminal de transportes existe un macro proyecto, o sea, porque es un proyecto de mucho impacto para la ciudad de Cartago en virtud a toda la dinámica comercial en infraestructura y construcción que va a tener ese sector. Siempre el municipio ha estado de acuerdo con el proyecto, con el macro proyecto y de la mano no es solamente pensar en la infraestructura de servicios públicos, por eso cuando estaba de gerente el señor alcalde que le tocó parte de las disponibilidades de servicios del terminal, luego le tocó al doctor Julián también en esta, le tocó un periodo de tiempo estar al tanto de él. Nosotros siempre no podemos ser ajenos ni técnicamente generar un conflicto al interior del municipio porque luego saturaríamos las redes o saturaríamos la infraestructura de servicios públicos, entonces tenemos que llevarle al terminal que es una porción pequeña del macro proyecto, o sea, el macro proyecto incluye una unidad de negocios que llama el terminal de transportes de Cartago. Entonces la infraestructura, siempre que hay un ajuste en los diseños, siempre que hay un ajuste en todas estas actividades, se ven reflejadas en todo el macro proyecto. Entonces nos toca ser muy juiciosos con eso también, o sea, nosotros, hoy nosotros no trabajamos para solo el terminal, nosotros trabajamos hoy para el macro proyecto. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Hoy ustedes nos han convocado a deciros la verdad en la cual se encuentra el proyecto del terminal. Hoy aparezco una nueva figura que usted dice que no, es que esté parado, sino que está en pausa. Técnicamente, ¿qué inconvenientes, qué problemas han tenido? Ya solucionaron esos inconvenientes técnicos, especialmente con la CBC, tengo entendido, porque pues me contaron que a raíz de una situación que se vivió con cierto sector de la ciudad, pues él también aprovechó esas circunstancias para denunciar de que ustedes estaban incumpliendo ciertas normas del plan de ordenamiento territorial y no tenían los permisos de la CBC. En ese aspecto, ¿cómo están? Me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta porque esa pregunta nunca la entendí porque dijeron que el terminal no cumplía con los alineamientos de la CBC. O no, los alineamientos ambientales, no hablemos de la CBC, o del plan de ordenamiento territorial. Siempre miran y no sé, yo me imagino cómo leen o cómo interpretan el plan de ordenamiento territorial. Lo interpretan como si lo que se fuera a construir allá era una casa. El plan de ordenamiento territorial tiene un único artículo para ese terminal de transportes. Y reza de la siguiente manera. El terminal de transportes de... Pero lo va a resumir en mis términos. Usted lo lee y de pronto es más extenso o tiene otras palabras. Pero en resumido dice lo siguiente. Ven al periodista que usted me hizo la pregunta y se la va a responder mirándolo. Es, el terminal de transportes de Cartago se construirá en suelo urbano o cerca a él. Preferiblemente sobre la variante. El terminal de transportes de Cartago está construido, se está construyendo en suelo que es hábil y útil para construirse el terminal de transportes de Cartago. Tengo la certificación... Después de que nace esa inquietud, curaduría urbana, yo tengo la certificación por parte de curaduría que ya no nos correspondía hacerla porque ya el municipio había dado la licencia. Subimos ese documento, lo tenemos donde curaduría certifica que el uso de suelo donde está construido el terminal de transportes es apto para hacerse a él. O sea, cumple la norma urbanística de Cartago. Le respondí. Técnico, nunca hubo en ese aspecto ninguna inquietud. Nosotros hemos cumplido técnicamente con la CBC todos los requerimientos que han existido. ¿Qué pasó? En su momento, no, es que no tienen el permiso de aprovechamiento forestal. Les dije yo, CBC, yo no necesito aprovechamiento forestal porque no voy a cortar ningún árbol donde está el terminal de transportes. hicimos el aprovechamiento forestal del macro proyecto. Se hizo. CBC me decía, es que usted, la vía, el acceso al terminal, la vía es urbana, le corresponde a la, a la, a la curaduría. Tengo el permiso de movimiento de tierras de la curaduría. ¿Me explico bien? Que no tiene permiso de movimiento de, tenemos permiso de movimiento de tierra y tengo permiso de una, de una cosa que se llama gestor, ¿cómo se llama? También lo tenemos. No nos llevamos un metro cúbico de tierra del terminal para ningún lado. Esa fue una de las condiciones que yo técnicamente siempre hice para que el terminal de transportes en su gran movimiento de tierras quedara dentro del terminal de transportes, dentro del área. El compensa corte con rellenos, él no tiene, en ese aspecto no hay ninguna, ningún, ningún, no hubo ninguna complejidad. Sí hubo aclaraciones, lógicamente, y hubo procedimientos con la entidad ambiental y han sido muy dinámicos con nosotros. Siempre que ha habido un requerimiento, siempre hemos estado atentos a responderlo y siempre hemos estado ahí. Entonces, en esa ordenidad le doy la respuesta. Técnicamente, ¿qué tiene él? Sí tiene un rediseño, obviamente, por lo que les dije, la factibilidad arrojaba financieramente y arrojaba administrativamente una serie de cosas, nosotros la ajustamos. Y eso, que esos ajustes se van a la parte técnica. La pregunta me es sobre las vías del tamán que usted dice, don Lajani, sobre la carretera que no vaya a haber un telizamiento de tierra o de algo o porque se llenan las carreteras de mucha tierra y se inunda la gente por ahí en ese sector y hay casas y de eso la gente le entra a la boca. Me gusta mucho esa pregunta. Antes, el macroproyecto va a darle solución a esa parte de la ciudad en sentido del manejo de agua de escorrentía superficial y en el sentido de todo lo que está hablando los deslizamientos pues en esa zona no hay, el terminal no impacta la vía, lo que ha llegado es por escorrentía y cuando sucedió el evento inmediatamente lo corregimos y ya no ha vuelto a suceder con los aguaceros que han existido. Ya, hemos estado monitoreando continuamente el tema y creo que en uno de los picos hubo una casa que se ve afectada estuvimos muy atentos, estuve reunido con la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio de Las Colinas jueves o miércoles de la semana pasada a solicitud de la administración municipal que me reuniera con ella, la niña de, la ingeniera, la doctora de gestión del riesgo ha estado continuamente en contacto con nosotros monitoreando ese aspecto, o sea, no, hoy estamos nosotros controlando y te digo, el macroproyecto va a generar antes mejoras a toda la situación que estás hablando, el macroproyecto va a generar manejo de aguas de escorrentía superficial que van a darle solución a gran parte de esas dificultades que suceden sobre la variante. Bueno, doctor Torres, en el caso, en el caso concreto que tienen que ver ustedes con el cambio que se han haciendo en el rediseño del terminal, ¿va a afectar ese rediseño hacia algo más pequeño, algo más funcional o qué cambios es lo que están haciendo directamente? Antes los cambios son mejores para la sociedad de economía mixta, en el sentido de que en 20 años no tienen que volver a hacer inversiones, el terminal queda igual en su tamaño, queda igual en el área de los 33.870 metros sigue siendo la misma, el área que es el área del terreno como tal del terminal, el edificio del terminal de transporte sigue siendo el mismo con la misma capacidad, va a atender los hoy 2.800.000 pasajeros que circulan se movilizan en el servicio público intermunicipal lo va a atender cómodamente y eficazmente y mejor aún, o sea, estamos haciendo diseños, rediseños para mejorar la condición de que el que usa el terminal de transporte del usuario esté más cómodo, sea más dinámico y más eficiente el servicio de él, ya, no va a ser más pequeño, entonces va a ser un poco, está haciendo la proyección de que en 20 años no haya que hacer ajustes al edificio ni a las zonas de patios de maniobra, ¿te respondí? Sí, señor. Señor Algarve, mi última pregunta, ¿qué es la exigencia de inicio de obra que parte de esa indignación a los patrimonios frente a una fecha que entonces usted la colocó como un requisito para que haya claridad a los más de 100 y más de 100 patrimonios? Bueno, le voy a contestar la pregunta, yo soy administrador público de profesión, compañero, yo llegué aquí a la alcaldía sin haber ejercido otro cargo de elección popular, ustedes me conocen a mí por haber estado en otras dependencias y secretarías donde hicimos buenos trabajos y me conocen ustedes a mí y muchos en Cartago como trabajo profesionalmente y yo no me voy a apartar de ese conocimiento profesional ahora que soy alcalde a actuar o trabajar de otra manera. En mí está la responsabilidad de la necesidad de las necesidades que tienen los 150 mil 180 mil habitantes los que ustedes quieran poner. Bueno, en mí recaen no sólo los 22 mil o los que hayan votado por mí, todos y Cartago necesita y quiere un terminal de transportes pero yo no puedo seguir actuando con irresponsabilidad como a veces otros dicen y salir a decir sí, yo tal cosa y por querer figurar y para que ustedes me aplaudan o la comunidad me aplaudan ir a dar información que ustedes quisieran tener pero que no es la realidad. Yo tengo 39 años y mis 39 años los he vivido acá. Mi papá y mi familia son todos de acá y yo espero algún día irme ahorita en cuatro años y poder estar compartiendo con ustedes otros espacios y yo tengo que ser responsable y me demoré seis meses así ustedes digan seis meses o lo que quieran pero yo quería saber la información tener la información real de Infiballe de ellos porque no es sólo lo que me dice el ingeniero Carlos Felipe es lo que hemos presentado en cada una de las mesas que hemos tenido y que yo creo que ya decirle no, entonces voy a aplicar tal cosa y voy a hacer el terminal en otra parte va a pasar lo mismo que años tras años administraciones tras administraciones ha pasado y no se ha hecho el terminal que porque unos quieren que sea allá acá, acá no, mi responsabilidad es que se haga el terminal rápido para que genere desarrollo social y económico y la mejor manera es pues si ya estaban iniciando terminemos busquemos las alternativas plan A, plan B, plan C a mí no me interesa si es un privado un público lo que sea a mí me interesa que Cartago tenga un terminal pero necesitaba tener la información real porque yo no sirvo para ponerme a decir qué tal cosa y qué tal otra si los que quieren poner publicidad y acusarme y decir tranquilos ahí me queda algo muy claro y es que mientras yo tenga mi conciencia tranquila tendré el tiempo necesario para que el tiempo de Dios le demuestre a cada uno de ustedes cómo estoy actuando y mi mejor manera era después de tener toda la información sentarme y decirle y el ingeniero está aquí me puede decir si no fue así ingeniero dígame si ustedes lo van a hacer si no lo van a hacer yo lo hago si no lo van a hacer yo tengo la responsabilidad con mi gente como los cartagüenios del terminal y eso es lo que estoy haciendo y le di también los tiempos para que ellos ajustaran y arrancaran y lo que usted está diciendo es cierto claro que le di y suena muy feo y le ofrezco disculpas pero a mí me tocaba así porque es que aquí no es Juan David es Cartago es los cartagüenios y le dije yo como cartagüenio le digo y como la máxima autoridad del municipio le digo déme una fecha para que inicie o si no tomo cartas sobre el asunto y quedamos en que mientras este mes ellos reactivan pues vamos organizando cosas como vamos a activar el inicio de las obras creo que vuelvo y lo digo la responsabilidad la tiene él y la tengo yo para que él vaya al consejo municipal y a los 16 concejales les explique qué es cómo es y cómo va a ser porque esto es de unirnos todos medios de comunicación empresarios concejales a que cuando inician hay que supervisar que estemos haciendo las cosas bien es que esto es lo que estamos haciendo mi exigencia es esa y si mi exigencia y mi compromiso es que mañana si Dios quiere y nos va bien podamos tener luces del inicio de las obras del plan de la plaza de mercado y apenas tenga la fecha tendré la responsabilidad de ir al consejo como lo hice hoy no mande a nadie di la cara porque yo doy la cara y les daría a ustedes también en una rueda de prensa la fecha de inicio de esa obra y también les mostré que la doctora Dilan Francisca se comprometió en que iba a hacer la edición del parque de la hileta porque don Posada usted sabe que usted y yo creemos que le faltan muchas cosas más a la hileta muchas cosas más y ya tenemos gracias a Dios el visto bueno de la gobernadora que le doy las gracias a la doctora Dilan Francisca y cuando la doctora Dilan Francisca que apenas aprobaron el plan de desarrollo departamental me diga alcalde iniciamos tal día también bajo le digo al consejo les doy la cara y les digo a ustedes se inicia y pueden hacer las veedurías que quieran pero las cosas son de cada quien y yo no podía ir a salir a hablar de un tema que la responsabilidad era de él y cuando estaban criticando administrativamente de la administración anterior pero a hoy veo que es una obra privada y que él es el que tiene que contar las cosas y las ha contado y ha dado la cara así es que se hacen las cosas pero yo no podía hace dos meses sentarme con ustedes y que les digo muchachos que les digo no él que les contara eh alcance para 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 él ya preguntó pero no no juguemos limpio juguemos limpio que haya una rotación pero ella está tan es que ella es la que dice ella es la que no posada escúchame pa escúchame mira lo que te estoy diciendo tienes razón ella te estaba dando la palabra sino que él empezó ya que estaba diciendo sigue no es que ha habido otro por delante ni hay otro niño no está pero es que yo quiero complementar lo que dice yo quiero complementar lo que dice el alcalde y quiero hacerlo en virtud de lo que es un negocio para nosotros es mejor o sea nosotros tenemos que continuar el terminar porque la inversión hoy es mayor lo que hace lo que se ha invertido que lo que hace falta el alcalde es consciente de eso el administrador es consciente de eso o sea nosotros tenemos es un o sea hay que desmarcar el ámbito digamos dentro de la negociación de nosotros como privados lo público a nosotros nos toca es verlo desde nuestra óptica como un negocio como tal digámoslo así nosotros tenemos que terminar porque hay unas inversiones muy altas ya en el terminal de transporte tanto a nivel del crédito como a nivel de inversión de los privados la sociedad de economía mixta tiene lote la sociedad de economía mixta tiene permisos licencias todo el proceso y otra cosa que alcalde si me gustaría ratificar acá es que nunca la administración municipal ha sido contraria a el terminal hacia adelante siempre hemos estado unidos la administración municipal y lo digo acá ha sido el apoyo desde el administrador anterior siempre han estado en pro de que el proyecto salga adelante que es lo que ocurre lo que ocurre es que uno tiene que debemos de salir en el momento que es con la información que se debe dar ya hago la claridad sobre eso bueno yo lo voy a decir con todos y el más profundo respeto si uno sale a la calle habrá el determinado la gente no cree en este final por el tema del incumplimiento que ha habido y que es claro ante la opinión pública yo recuerdo que hace un año el exalcalde Víctor Álvarez salió con bombos y platillos y dijo que era una obra para nueve meses la pregunta del señor alcalde se anuncia que las obras se reinician a mediados del mes de julio ¿para cuándo tenemos terminado? hay una frase que dice vístete despacio que vamos de afán don Ed y esa misma cosa me dice yo para qué voy a decirles ya cuándo la terminan si primero le estoy exigiendo como autoridad administrativa acá que arranquemos cuando iniciemos ya tendremos que revisar si son los mismos nueve meses que faltaban o cuánto falta más para que me entreguen el terminal de transportes mira don Ed yo creo que aquí lo que más ha pasado aquí en esta ciudad es que a veces nos pegamos mucho en antes se hizo antes pasó fulano lo hizo fulano pasó yo hoy no voy a hablar de una administración ni de otra ni administraciones anteriores de hace muchos años ni de la anterior porque tampoco voy a negar porque también soy católico y creyente yo no niego a mis amigos y yo tengo amigos en toda la ciudad como muchos de ustedes han sido amigos míos pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa yo hoy soy el alcalde de la ciudad le debo responsabilidad lealtad a los cartagüeños eso es lo que estoy haciendo solucionando esta situación lo que hayan dicho en la administración anterior o no se haya dicho pues cada quien asumirá la responsabilidad lo que yo sí puedo decir es que aquí hay un proyecto macro donde aprovecharon el espacio preciso para el terminal de transportes que es un porcentaje pequeño de ese proyecto que yo entiendo que los privados para los privados lo que menos rentabilidad le va a dar es el terminal ellos tienen otras cosas por delante pero que yo debo exigir hoy que entre mediados de julio y mediados de 15 de julio al 25 de julio debe haber maquinaria y personal iniciando labores de la construcción del terminal yo así lo creo porque así lo hemos trabajado quedó en actas y así lo vamos a tener y por eso vengo a darle la cara a ustedes como medios de comunicación pero también queden claro para ustedes y con el respeto del ingeniero Carlos Felipe también sé que si no inician en esa fecha también son sé cuáles son todos los pasos que debo seguir para que podamos hacer nuestra terminal de transportes sea pública privada sea con el que sea pero que tengamos el terminal de transportes se tiene fecha para la iniciación pero no se tiene fecha para la entrega entonces todavía mi hijo primero hay que llevarlo al consejo municipal si yo creo que la o sea lo más importante y lo que quiere la comunidad cartagüeña hoy es saber que iniciamos con el terminal de transportes y lo vamos a hacer que también la gente quisiera fechas de culminación si lo vamos a hacer cuando en el consejo municipal el 21 de junio el doctor y quienes también estén acompañando el proceso les darán fecha de inicio y fecha de culminación de la obra del terminal de transportes bueno la pregunta del día es con respecto a la vía del zamar que construye de caraboz a santana en que cambia esta vía y otra vía que no se puede afectar el terminal voy a devolverme un poquitico a lo que a lo que dice el señor alcalde respecto al terminal yo lo único que les puedo decir a ustedes y les ratifico como privado es que hemos sido demasiado eficientes hoy tenemos un proceso de pausa pero nosotros lo que hace es que llegamos al terminal desde la administración anterior con esta en dos años hemos llevado un macro proyecto a unos niveles que que involucra un tema público porque tenemos que pedirle permiso a muchos actores a nivel nacional tenemos el terminal en el nivel donde están nosotros hoy vuelvo y lo ratifico como lo dije hace dos preguntas hoy es más más fácil es terminarlo que dejarlo donde está ya muchísimo más fácil te respondo nada nosotros no vías del samán yo les envía lo único que yo estoy haciendo con perdón el terminal de transporte estoy haciendo con vías del samán con invías esos son los carriles de aceleración y desaceleración sobre el lado de calzada ya pero de todo de todo el macro proyecto o sea nosotros tenemos que venir desde el rompón generando accesos al macro proyecto y a una vía que es del municipio que es la hay una vía que es la carrera 11 o 12 no me acuerdo bien en ese momento si es 11 o 12 hay una vía que es del municipio y toca dejarla ahí como como vía de acceso que es allá del vivero del segundo vivero ese callejón es una vía del municipio nosotros que hacemos con vías del samán es un ingreso que tenemos proyectado que ya tiene permiso ya tiene adelantado estudios con CDC estamos en validación de los estudios que es un ingreso a una vía de servicio que va a existir uniendo el terminal con la vía de Alcalá en el kilómetro 9 0 más 950 habladito de lo que se denominó la oesera no la acuerera ¿cómo se llama? algo así no lo tengo presente digo en la palabra coloquial pues del sector es lo único que nos afecta y no es lo que tú nos haces para nada nosotros no tenemos para nada que ajustar ningún diseño del proyecto en virtud de ese corredor vial que van a hacer pero ese corredor vial conecta ya Santana Tocará no tengo ni idea me está haciendo preguntas que no conozco de ese proyecto Carlos Felipe ¿cuántas empresas de transporte están vinculadas? el estudio de factibilidad arrojó son 16 empresas que están que hacen parte del estudio de factibilidad del terminal de transporte de Cartaco 15 aceptaron el terminal de transporte como tal ¿ya? vinculadas al proyecto ninguna porque el proyecto es netamente privado y no tiene ninguna vinculación de una empresa de servicios públicos se hizo una mesa de trabajo este año con ellos no tengo no tengo clara la fecha estaba la vieja estaban varias empresas de transporte socializando el tema del terminal de transporte pero vinculadas al proyecto ninguna porque ninguna ha hecho aporte ninguna es socia ninguna es conocemos la intencionalidad que todas tienen lógicamente por ordenamiento territorial están obligadas a irse al al la etapa de vinculación ¿no? ah sí claro y hay una etapa socialización y vinculación de ellos para que lleguen pues a gracias doctor Julián disculpame ¿cómo es la cosa Julián? no que efectivamente dentro de la etapa constructiva del proyecto se establece que hay un escenario en donde se permite y se va a autorizar el ingreso de todo el sector transporte de la ciudad ¿sí? esto hace parte del cronograma que se ha establecido con el gobierno nacional en este caso con el ministerio de transporte que hay que hacer una claridad también señor alcalde y ingeniero Carlos Felipe de que este proceso no está aislado de las autorizaciones y permisos legales y reglamentarios para que funcione un nodo de transporte como es el terminal de transporte en ese orden de ideas dentro de la presentación que se hizo al ministerio de transporte del proyecto de la terminal existe una etapa en donde posterior o en la dinámica de la construcción del proyecto se debe por obligación incluir al sector transporte dentro de todo ese escenario digamos de metodología de trabajo con el objetivo que hagan parte del proyecto ¿de qué forma? hay una diversificación de posibilidades establecidas en el estudio de prefactibilidad que hoy nos van a entregar la posibilidad de que el sector en esencia el sector transporte haga parte del proyecto de forma integral porque obviamente dan vida al proceso sin alejarnos de por normatividad en un tema de movilidad obviamente al existir un nodo de transporte oficializado en el territorio que genere un vínculo directo con el transporte municipal intermunicipal pues los gregos estará alineados a ese proceso ¿eso llevará señor alcalde que ustedes van a exigir que se terminen esas pequeñas empresitas de transporte? ¿de que se terminen las empresas de transporte? no no que no tengamos esos terminalitos es que esa es la función la función y la manera en que nosotros podemos garantizar que esto nos dé un desarrollo económico y social es que todo se acaben esos terminalitos satélites y eso también va a traer consigo algo el doctor Posada que le no, doctor no, bien pero Posada y eso también permite algo y es que como el terminal va a quedar en la variante también vamos a evitar que el paso de todos los vehículos me entren a la ciudad y ahora con las vías que ustedes mismos han nombrado que con ayuda de Dios esperemos que se hagan y lleguen a buen término lo que vamos a evitar también es que el tráfico pesado también entre a la ciudad y eso nos va a ayudar a cuidar más la malla vial y eso me va a llevar a darles una noticia acá y es que en los próximos días porque el plan de desarrollo apenas se aprobó arrancamos con un plan muy ambicioso de recuperación de malla vial en la ciudad en muchos sectores que espero que podamos hacerlo en barrios también como la Comuna 7 que son muy antiguos y que hay que llegar allá y también vamos con un trabajo muy fuerte por medio de la administración municipal por medio de de Encartac de Encadel donde vamos a hacer la recuperación de algunos tramos viales de nuestra zona rural porque ustedes son testigos que mi compromiso es con la zona rural también y vamos a hacer unos tramos de recuperación de la malla vial y vamos a aumentar nuestro presupuesto para peones camineros pero que sean eso es un programa de la gobernación vamos a aumentar nuestro presupuesto pero que nos garanticen que estas personas son del mismo sector del mismo corregimiento para que lo hagan con más amor porque yo creo que con amor lo hacemos mucho y lo hacemos mucho mejor ese es nuestro gran punto en marcha para eso pero yo quiero complementarle al periodista o sea todos en el estudio de factibilidad a excepción de una empresa de transporte que por razones no la puedo decir en este medio aceptaron el traslado al nuevo edificio de la terminal de transportes hacer su operación allá y segundo acuérdate que ellos están vinculados al ministerio de transporte y al existir un nodo de transporte como lo explica el doctor Julián su obligatoriedad es comenzar ellos deben de trasladarse a ese sitio adecuado para que hagan su operación como es lógicamente dentro de nuestro alcance y vuelvo ratifico lo que dice el doctor Julián ya en el momento en que ah bueno y eso es una de las de las quejas que han hecho las quejas de transporte que no las hemos vinculado técnicamente desde ahora porque él ha tenido ajustes entonces nosotros no podemos comenzar a vincularlos a ellos porque van a comenzar a pedir sitio digamos dentro del terminal tanto de parqueo como de de counters donde pues venden y hacen todo su trámite administrativo porque tenemos que tener ya definido totalmente al interior cómo va a ser la operatividad del proyecto como tal dentro del edificio y entre los patios de maniobra que va ligado a lo que ya le explicaba al periodista a todo este nuevo ajuste que se hizo al terminal para evitar una inversión en 20 años le dice la respuesta y cómo es bueno nadie más en conclusión quiero dar conclusiones así que pena disculpenme qué pena William yo analizando analizando y espero que el psicólogo Fernando Gil puede tener más alimentos que los otros uno mirándole la expresión facial suya lo veo con cierta incertidumbre a inferencia de lo que muestra el alcalde lengua corporal no es muy eso lengua corporal le decía que con ciertas dudas con cierta inseguridad en lo que se está expresando aquí a inferencia al alcalde que uno lo ve tan emotivo tan seguro de lo que está pidiendo y lo que está incidiendo contra esta economía no no y le agradezco mucho yo soy técnico yo soy ingeniero civil yo no tengo la ecuanimidad que puede tener una persona como el doctor que ha estado más ligado al administrativo yo no soy político mi proceso y no estoy hablando mal pues del alcalde ni mucho menos mi proceso es este yo soy técnico y siempre lo he hablado así mi mi tranquilidad existe en que va a existir un terminal de transporte de Cartago lo digo con mucha pausa ya le va a llegar un terminal a Cartago muy bonito y que cumple toda la normativa y las expectativas porque ha sido un lineamiento desde la administración anterior con una inversión minoritaria de parte del municipio la estamos respaldando nosotros los privados soy cartagüeño me enorgullece soy cartagüeño me creé aquí a dos cuadras de aquí de este sitio pero pues mi expresión corporal es esa y yo le voy a y yo le voy a dar claridad de por qué mi comportamiento corporal es tan seguro porque cuando uno ya tiene la información cuando uno ya tiene toda la información jurídica contable financiera y uno ya tiene claro qué pasa si sí si no yo qué más voy a engañar ya le estoy diciendo muchachos terminal de transportes en la ciudad hay si a plan A si a plan B si a plan C pero lo que les puedo dar la seguridad a los cartagüeños es que el plan A es darle continuidad al terminal por parte de ellos que tenemos una fecha estipulada entre el 15 y el 20 de julio para que inicien labores y que si no es así también nos volvemos a reunir y decimos cómo arrancamos pero estoy seguro que ya iniciaríamos las obras doctor Torres antes de que si valen desayuno usted desayuna a las 11 y 20 no démosle almuerzo doctor Torres las vías de acceso al terminal están garantizadas en la concesión de Cartago La Victoria ¿por qué? porque es que ahí en el rompo de Alcalá se han ido todos los camiones que usted quiera se han asidentado los buses de transporte intermunicipal son cada vez más grandes ¿ese rompo y se va a intervenir? no el terminal de transporte no puede no puede es que les voy a decir una cosa el terminal de transporte no queda ni sobre la variante ustedes conocen el punto donde se integran el transporte del acceso hace parte del macroproyecto ¿ya? y le va a dar vía al terminal que es una unidad dentro del macroproyecto como lo explicaba el señor alcalde como tal no se interviene no se interviene señor alcalde señor como quiera que usted está garantizando lo del terminal lo digo sin sin ironía a mí no lo sabe hay una inquietud de un ex candidato a la alcaldía de cartag de que hubiese un ¿cómo llaman muchachos? la lluvia de Venezuela en esa baña elevada en lo teleférico algo así que arrancaría en la estación tendría una subestación en Bella Vista y tendría terminal en el terminal me disculpa la redundancia eso usted lo puede estudiar lo van a estudiar o sea le voy a hacer claro que aquel candidato que dijo de eso si me ayuda si me ayuda a gestionar como la responsabilidad que tenemos los políticos tienen una responsabilidad de gestionar recursos para nuestro municipio si me los gestiona qué bonita obra se hace pero mi prioridad ahora es mucho en la parte social en recuperar el deporte la educación la cultura el arte el medio ambiente y tengo muchas cosas más por hacer y hay que darle primero prioridad ¡hasta la vista! ¡hasta la vista! ¡hasta la vista!